Buenas tardes a todos los lectores del listing diario, como ya usted vio en la miniatura de este vídeo y en el título, en esta ocasión sostendremos un conversatorio con una figura de grandes ligas, el reciente liga mayorista de los Marlins de Miami, Eury Pérez, a quien usted vio ponchar a ocho spates de los rojos de Cincinnati en días atrás. En esta ocasión lo tendremos acá y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Eury? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Agradeciéndole a ustedes por cada segundo y por el apoyo que están dando también y agradeciendo a la República Dominicana y a todos los lugares por el apoyo. Un abrazo. En este caso, ya te vimos debutar en grandes ligas, tuvimos tus años en ligas menores, pero yo quiero que retrosamos un poco en el tiempo y contándole a la gente de dónde viene Eury Pérez, cómo era su entorno familiar y esa parte quizás de tus inicios y primeros años. Yo soy nacido en el ensanche Bermúdez. Allá está mi familia, mi abuela, mi tío y eso. Y ahí trabajaba mi papá también. Pero luego nos tuvimos que mudar a la Yapul. Ahí fue donde crecí, donde cogí el amor por la pelota, donde los muchachos me decían vamos a jugar. Donde ahí yo salí a la calle a jugar con lo que había porque no tenía como útiles deportivos. Y eso. Y luego pasé a la otra banda, donde ahí ya estaba un poquito más grande. Ahí comencé a jugar un poquito más organizado en una liga. Y ahí fui desarrollando mi talento, tú sabes. Y luego de ahí ya ahí fue que surgió donde donde yo salí en verdad. Y en esa liga, ¿cómo fue tu proceso de desarrollo? ¿Cuándo Eury Pérez, a qué edad empieza el proceso de firma, hacerte ahí aus? ¿Y cuándo en definitiva los Marlins dan contigo? ¿Cómo fue ese proceso de jugar pelota en la calle, a ponerte en serio para intentar buscar la firma con un equipo de grandes ligas? Yo llegué a la liga a los 11 cumplidos. El proceso mío de aprender a jugar ha sido un poquito más profesional. Ya era como muy rápido. Yo cogí eso rápido. Ya a los 12 me enviaron a una academia. Ahí comencé a desarrollarme un poquito más, a coger la cosa un poquito más en serio. A aprender lo que es un estrellado porque no sabía, no sabía cómo era la forma de uno, de cómo uno firmaba y eso. Y entonces ahí, ahí llegué donde de ASA a la academia. Ya a los 13, 14 años ya me estaban viendo, me estaban viendo los scouts y eso. Y ya a los 15 ya yo tenía, ya yo tenía mucha gente encima de mí. Y a los 16 logré amarrar con un equipo ya profesional con los Marlins. Y ya estamos aquí desde ese momento. ¿Por qué decidirse por los Marlins? ¿Qué te ofrecieron en ese momento? Y cómo entablaron ya la negociación y decir, ok, tengo varios equipos detrás, pero me decido por estos. ¿Qué te llevó a eso? No, no, yo mismo no fui quien lo decidí, sino quien me tenía a mí. Habían varios equipos. Habíamos salido de Colorado, donde ellos no decidieron firmarme. Decidieron dejarme libre. Entonces fuimos a los Marlins y ellos decidieron darme la oportunidad. Y sí, él decidió firmarme en ese equipo. Yo también quería estar aquí ya porque ellos me dieron una gran oportunidad. Y no, y aquí estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. ¿Cuál eres entrenador? De ASA, Alejandro de ASA. ¿Es pelotero, verdad? No, no, solo entrenador. Ok. Tuviste, entonces, te vemos en grandes ligas con 20 años. Y eso quizás es poco usual. Pero tu proceso en ligas menores también fue poco usual. Solo tres años desde que debutaste. ¿Cómo se logra un proceso tan rápido? Habías dicho que cuando niño también aprendiste muy rápido la pelota. Pero ya a nivel profesional, ¿cómo se logra avanzar tan rápido? Quizás, ¿qué puedes comentar de tu ética de trabajo? Y cómo los Marlins trabajaron contigo para que tú estuvieras ya listo para grandes ligas en tres años. Bueno, el primer año mío de liga profesional fue increíble. Para mí es uno de los mejores años de mi vida. Hice tremendo trabajo. Jugué la clase A, la clase A media. Jugué medio año clase A media. Luego me enviaron a clase A fuerte, donde jugué dos ligas en un solo año. Y dos ligas que no tenía la edad todavía para jugarla. Solo tenía 18 años. Luego me enviaron al siguiente año AA. Hice tremendo trabajo. También fui pinche del año por dos años. Luego juntándome con gente que ya sabía lo que quería. Juntándome con Sandy, que siempre estuvo ahí conmigo, diciéndome cosas buenas. Tratando de coger poquito de cada persona. Y nada, y tratando de darle duro para adelante. Y enfocándome en mí mismo. Tratando de trabajar, fortalecer mi cuerpo y eso. Y estamos aquí, gracias a Dios. Mencionas a Sandy Alcántara. Y en esos días que vemos tu llegada a grandes ligas, él también ha estado muy presente. Vimos que fue quien te da la noticia de que estarías en el equipo grande. Luego te va a buscar al aeropuerto para que llegues al London Post Park. Y durante, también supimos que la temporada baja trabajaste con él. ¿Qué relación ustedes tienen entre dominicanos y Sandy ya como el líder del equipo? ¿Y qué cosas tú puedes aprender del Sayon? ¿En qué han trabajado y en qué te ha ayudado Sandy Alcántara como tal ya como lanzador? Relación, no. Sandy es como un hermano mayor para mí. Alguien que yo nunca tuve. Tú sabes, alguien que me faltó cuando estaba creciendo en la liga. Tú sabes. No, ese hombre siempre está ahí encima de mí, diciéndome esto está mal, esto está bien. Trata de hacer esto mejor. Y yo cogiendo, cogiendo todo el consejo porque es alguien que se ve que trabaja mucho y yo he estado con él trabajando, como tú dices. Trabajamos en físico, físico también afuera del terreno. También entró en program, aparando y todo eso. Y hay veces que estamos fuera de juego y estamos también aprendiendo de juego. Tú sabes, como que mira, mira lo que hizo, mira lo que está haciendo. Tú viste como yo tienes el lanzamiento. Tú tienes que tratar de hacer lo mismo. Entonces yo todo eso lo cojo. Trato de agarrar un poco de todo lo que él me dice porque es alguien demasiado increíble. Y esa llamada que Sandy, tú veras Sandy Alcántara en llamada y que empiece de una forma quizás con suspenso, que te diga, te tengo una mala noticia. ¿Qué pensaba Eury en ese momento y cómo le cambia la cara luego que Sandy te dice que vas para Grandes Ligas? Fue algo un poquito incómodo porque me llaman como que y yo digo, mierda, ¿qué hice? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo mal? Y entonces comienza, ellos me dicen como que tengo que, tengo que ver un video mío. Y comienza con un video mío que yo estoy lanzando. Entonces yo dije, ellos me van a corregir algo. Pero Sandy entra después en la llamada y dice, como que me va a dar una mala noticia. Y yo, mierda, ¿qué hice mal? Pero luego comienza a decirme, te voy a tener que ver la cara todos los días. Y eso fue algo increíble, verdad, para mí. Esa fue la llamada más emocional de mi vida. Y no, por lo cual le agradezco a Sandy también por coger un minuto de su tiempo y hacer eso por mí. Y en ese primer partido, cuatro entradas, dos tercios, siete ponches. La euforia de ese momento en el Marlins Park. ¿Cómo controlar las emociones? ¿Qué tal puedes describir ya ese momento de estar en la lomita y decir, bueno, llegué? El primer picheo, el primer picheo calentando, boté la bola y dije, mierda, estoy haciéndolo mal. Pero ya estamos aquí, tengo que volver, vamos. Vamos a hacerlo de nuevo. Y luego comencé a hacer lo que yo sé hacer, que es hacer buenos picheos, tirar buenos trajes. Y nada, todo estaba fluyendo, todo estaba saliendo bien. Y yo tratando de dar lo mejor de mí, tratando de competir con los bateadores, tratando de sacarlo rápido, estaban saliendo los ponches. Fue algo increíble, en verdad, el mejor juego de mi vida. Algo que yo le digo a los muchachos que sigan trabajando, que esto es increíble, aquí arriba, aquí tú aprendes mucho. Es algo donde todos soñamos, todo el pelotero sueña. Y gracias a Dios yo estoy cumpliendo ese sueño. Esa primera salida deja, sin duda, que muchas impresiones. Hablabas de los ponches y parte de esos ponches tuvieron que ver con el uso de tu slider y quizá combinación con el cambio, que son unos lanzamientos muy buenos. Al igual que tu recta, puedes alcanzar las 100 millas por hora. Pero en ese partido, algo que te ha caracterizado ha sido el comando. Pero la recta no estuvo en su punto en ese día. Y eso incidió en los dos cuadrangulares, lamentablemente. Luego de ese primer partido, ¿qué cosas han estado trabajando tú y los Marlins? ¿Qué te han dicho para prepararte ya de cara a tu segundo partido en Grandes Ligas? Ayer estábamos haciendo un bullpen y fue increíble, en verdad. Acostumbrándome, porque yo acababa de llegar el día anterior, acostumbrándome un poquito más a lo que es la bola, que es muy diferente a Liga Menores. Y nada, que todo fluya. Estaba muy emocionado en ese momento, pero en el segundo partido se verá la diferencia, voy a estar más confiado y voy a hacer mi trabajo como siempre. Será contra los, el jueves, estamos grabando día miércoles, el jueves contra los nacionales de Guasi. ¿Qué cosas han estado trabajando y qué tú esperas como tal de ese partido? Sí, quizás tienen más entradas, más lanzamientos y todo eso. Hemos trabajado en los picheos, mantenernos, como te dije, las rectas en la zona, que eso es el mejor picheo que tengo. Mantenerlo en la zona, mantenerla alta, a los buenos rompientes. Tratar de hacer poco picheo por inis para poder salir a los siguientes inis, que eso es algo en lo cual están trabajando en mí, porque me están controlando un poco los lanzamientos por juego, tú sabes. Entonces, estamos tratando de sacar más, dar menos bases por bola y eso, y controlar los picheos. Ok, o sea, que ellos como tal tienen, para irte soltando el paso, tienen un plan contigo ya de lanzamientos y quizás ir paso a paso progresivamente contigo, no forzarte mucho y ver cómo. Exactamente. Entonces, el jueves contra los nacionales de Washington, ¿qué le puedes decir a la fanaticada dominicana sobre ese partido? Nada, nada, que sigan apoyando, que sigan apoyando y que sigan viendo los juegos y nada, y que me sigan dando aliento y escribiéndome esos mensajes lindos que ellos ponen para mí, que yo voy a seguir aquí tratando de dar lo mejor para mí, para ustedes también, y para la República Dominicana. ¿Qué le dices tú a ese joven de Santiago que jugaba en la calle, que le apodaban el palillo, viéndose ahora en Grandes Ligas? Sigue siendo el mismo muchacho, flaco, alto, pero ahora con una reta que puede viajar a 100 millas, y que está dominando en Grandes Ligas. Así es, así es, ¿no? Orgulloso de ese muchacho del pasado, porque trabajó mucho para estar aquí, y nada, que siga, que siga esforzándose, que siga trabajando, que siga siendo el mismo muchacho humilde, y del barrio, que apoya mucho el barrio, que va mucho al barrio, y todo eso, porque de ahí fue que salió el nombre, y de ahí fue que salí yo también. Entonces, nada, muy orgulloso de él. ¿Y tu familia qué piensa en este momento? ¿Por qué? Había leído que ellos no han tenido la oportunidad de verte como pelotero profesional, y quizás a la distancia, ¿qué te han dicho ya ellos como tal? ¿Y qué tú esperas darle a ellos? ¿Y qué tan gratificante sería para ti tenerlos contigo, ya viéndote desde las giradas en un partido? Bueno, que los quiero mucho, y que sí, ellos nunca han podido, ellos nunca han podido poder verme en un juego profesional, tienen mucho tiempo que no me ven lanzando, entonces ese sería como uno también de mis sueños, que ellos estuvieran aquí, apoyándome de cerca, y yo poder como que abrazarlos después de un juego o algo, tú sabes, que yo tenga ahí, yo poder pasarle la primera bola o lo que sea de un partido donde ellos estén, y que ellos puedan gozar ese momento también, y darlo todo en ese terreno también conmigo, apoyándome. Y eso sería un sueño, en verdad, que yo quisiera. Y aunque no están, ¿qué te dicen ellos desde acá, desde República Dominicana? ¿Qué mensajes te han hecho llegar? ¿Qué tú les dices a ellos también? ¿Y cómo está esa relación entre ustedes, entre tú y los tuyos? No, no, algo increíble, en verdad, mucho amor, ellos siempre están ahí y me llaman cada vez que picho o me escriben, y me dicen, Luisito, muy bien, estamos muy felices por ti, contentos, sigues trabajando, que nosotros estamos aquí apoyándote, y yo también le digo, disfrútense del juego, que esto es parte de ustedes también, de lo que ustedes criaron, y nada, ellos se lo disfrutan como si estuvieran aquí, yo también creo que ellos están aquí, y le mando su mensaje también, y nada, nos lo disfrutamos de lejos, como quien dice. Bueno, ahí ustedes vieron a Eury Pérez, cariñosamente, el palillo, el muchacho que jugaba en las calles de Santiago, que ahora está en Grandes Ligas 4 Smiles, que tiene la oportunidad de aprender entre Sandy Alcantara, y que sobre todo, va abriéndose en futuro, con buenas actuaciones en las Ligas Mayores. Desde el listín diario, la mayor de las dueltas para ti, Eury, y gracias por acompañarnos en este conversatorio. Gracias, gracias a ustedes, y un abrazo a la República Dominicana, que siga apoyándome, y a los muchachos que sigan echando para adelante, que esto sí se cumple, todo un sueño cumplido, para adelante, para adelante. Gracias.